¡Vámonos con lo nuevecito de Estrellas de la Cumbia! Se llama y se titula hoy, para todos aquellos que en la pandemia perdieron su amor. Se llama, ¡Necesito un amor! Escucha el sentimiento, el ritmo y el sabor de sonido magia en Nueva York. Gracias al buen amigo, Dante. Gracias por la canción, escucha las guitarras. El teca santos y los inquietos del sabor, agarra a tu pareja, tu amiga, tu esposa, o a tu amante. Para Guti Saucedo, ¡hay orejas! ¡Vamos a bailar! ¡Alicia Ricón! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! ¡Necesito un amor! ¡Que me abraces! ¡Que me beses! ¡Y que me diga I love you baby! ¡Que me sales! ¡Aquí sea tóxica! ¡Necesito uno de esos amores! Para Scarley Flores, la Shory, el chipotle venganos para Brian, Steven, la Catalina, filmaciones, Jenny, S14, la familia Flores, López, Mascalita, Cholulita, la Bella. ¡Qué presente contigo, Magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Necesito un amor que se... ¡Se llama Necesito un amor! ¡Que me lleve al cielo! ¡Aunque sea Manuela, pero la necesito, ah! ¡Con su pasión! ¡Dicen el cielo y aviones, en el mar hay tiburones! ¡Aquí los machincones, fantásticos de Nueva York! ¡Ossi, Kevin, Brandon, el chino, Daisy! ¡Para Blanca, Lupe! ¡Kaneli! ¡La desmarrosa Stephanie! ¡Susantita! ¡El fantástico, el chien! ¡Mam! ¡Oy contigo, Magia! ¡Mam! 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 ¡Escucha el sentimiento esa noche de... ¡Publicidades antes y estrellas de la cumbia! ¡Es para mi compadre el poderoso de la cumbia, rumberito latino esa noche! ¡Magia! ¡Mam! ¡Otra vez! ¡Magia! ¡Una vez más hasta que saquen rumbo las bocinas! ¡Magia! ¡Eso es! ¡Alvinene! ¡Sheila Bravo! ¡Las princesitas! ¡Vamos a bajarle un poquito esa noche! ¡Ahí lo bajamos hoy! ¡Necesito un amor que me tiende, me llene de... ¡Se llama Necesito un amor esa noche para la bomba! ¡Ya está bailando la bomba! ¡Necesito un amor! ¡Necesito un amor que se entregue a mí por completo! ¡Que me lleve al cielo y me lleve al cielo! ¡Eso necesita un amor! ¡Ese choque! ¡Todos los elegidos César Juárez! ¡Un amor tan completo! ¡Para Spati Flores la serie! ¡Con mucho... ¡Amor! ¡Las Galita la Bella presente contigo! ¡Magia Superdó! ¡Magia! 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 ¡Un amor que no tenga rencor en su pez! ¡Gracias a Sabrosito! ¡Con la invitación! ¡A Sonido Magic Boy en sus 15 primaveras! ¡Felicidades! ¡Un amor tan completo! ¡Para mi amorcito! ¡Ojitos a miel! ¡De parte del Sabrosito con mucho... ¡Como dice el punto de guarda el mercado! ¡Con mucho, 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 mucho amor! ¡Way! ¡Que me enamore! ¡Que me enamore! ¡Perros, esposas, jovencitos, chosa! ¡Princiberco, enérico, puro, padrón de Clascalina, la Bella, Bacteria, Nexis! ¡Less Junior! ¡Masa! ¡Mix! ¡Hasta la ciudad de los lanzadores, magia, ese perrón, patróncito! ¡Magia! 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 ¡Échale bonito! ¡Necesito un amor! ¡Y a la Kelly Bravo! ¡Que me haga piojito! ¡Vaya! ¡Que me representa! ¡Ese pionense, así como bailas cocinaras, carnal! ¡Oscar Cruz! ¡Como dice! ¡Coligri Pavia! ¡Adiós! ¡Ya presente! ¡Vamos a bailar! ¡Necesito un amor para el Teca Santos! ¡Hoy nos acompaña el Teca Santos! ¡Sopa la Lupe! ¡La que no escupe! ¡Depate el Teca Santos! ¡No, se dice Lupe la que en la noche escupe! ¡Aya! ¡Con su pasión! ¡Para la chaparrita! ¡Un amor! ¡Ey si flores! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Que me dé felicidad! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Cómo dice! ¡Que me haga volver a amar! ¡Supra Esmeralda, Jennifer! ¡Esa 14, Catalina, todo Chulito, a la bella! ¡Presente contigo, Magia! ¡Supra! ¡Y mi pasado no quiero olvidar! ¡Supra! ¡Supra Magia! ¡Que bailen las luces, Ingeniero! ¡Échale las luces, Ingeniero! ¡Que me dé felicidad! ¡Esa luz! ¡Eso, Ingeniero! ¡Si no, no cobra hoy! ¡Necesito una luz! ¡Así se llama! ¡Gracias! ¡Publicidad de Estante! ¡Vaya! ¡Que me enamore! ¡Yo necesito un amor! ¡Hoy nos acompaña, Chucky! ¡Que me enamore! ¡Salud! ¡Que me enamore! ¡Ari! ¡Y a Nayeli Bravo! ¡Con el que representan! ¡Así con sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Necesito un amor! ¡Que soy! ¡Majia! ¡Especioso! ¡Así! ¡Échale bonito! ¡Dice que bailen las luces, que retumen las bocinas! ¡Sonido Magia! ¡Como te luces para el solitario Najera! ¡El Pancito se ve! ¡Para sonido diseñador hoy contigo Magia! ¡Magia! 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 ¡Escenájera! ¡Mi corazón! ¡Mi sonido diseñador, mi compadre! ¡Necesito un amor! ¡Así con sabor! ¡Necesito un amor! ¡Cielo y me de calor! ¡Con su pasión! ¡Como dice! ¡Un amor tan completo! ¡Es amor! ¡Que me dé felicidad! ¡Y que me haga volver a amar! ¡Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho! ¡Que no sea malo por lo que le han hecho! ¡Y mi pasado que la olvida! ¡Échale para Omarcito! ¡Hacia la ciudad de Miami! ¡Hacia la ciudad de Miami! ¡Es tan completo que genera el vino! ¡Que suene Magia, ese perrán para mi amor! ¡Para mi amigo, Omarcito! ¿Cómo se llama? Para la cumbia en Nueva York ¿Qué cosa? Que me enamore Yo necesito un amor Así, vamos a bailar Necesito un amor Qué bonito bailan las mujeres Si así como bailan cuidaron a las bendiciones Lijas